Música Hola, buenas, soy PepeX Y bienvenidos Al último raideo Al vídeo de Ark Donde Terminamos una temporada Y empezaremos otra Obviamente no la empezaremos hoy Ya lo sabéis Si hace 6 años vengo con este vídeo Bueno Como veréis Estoy en mi barco Que mi barco se ha multiplicado por 3 Porque si Las circunstancias de la vida Pues si, han salido 3 barcos De uno al final Y como veréis Después de muchos días Y Bastante trabajo En esos pocos tiempos Que he tenido De cada día He hecho bastantes granadas Que hay 30 Que hay 40 50 60 70 80 88 Más las que podamos hacer ahora Con todo este gunpowder que tengo Como Comenté o sugerí en En los vídeos Anteriores Que Si me podíais ayudar Bueno pues No mucho No No he recibido mucha ayuda Por parte de nadie Así que Bueno Lo he tenido que hacer yo todo Tengo 240 De gunpowder más Pero bueno No pasa nada Eh No No me enfado Ni nada Ni nada Aquí podemos hacer 10 granadas más Las cuales Supondrían 98 Granadas Y Estamos haciendo más gunpowder Lo que pasa es que creo que ya Lo que me falta son las stone O sea Las y las Rocas Así que bueno Lo vamos a dejar Por aquí Y fijaos allá Hay un Giganotosaurio De esos No se yo Que 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 va a pasar con ese muchacho Ah Y hay un escorpión Cerca de él O sea Alguien ha raíz Alguna casa De aquellas de la costa Y pues ahí lleva Pero lleva Dos semanas El tío ahí Desde que empecé Llegué aquí Me lo encontré ahí Y yo Ah pues Vecino Es que Tengo vecinos hasta en el fondo del mar Bueno Ah Tengo una ropa Hecha Mielda Hecha mielda Que no la quiero para nada Porque me Sospecho que Me voy a Comer Granada Eh Granada no Balas de torreta En el día de hoy Esa 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 La 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 Principal Idea Si no me como balas de torreta Es que No he llegado a A A la casa Al objetivo Bueno Tengo 98 Hostia Que me está faltando Weapons Explosive Me está faltando Ah Fibra Tengo Bastante Gunpowder Tengo Gunpowder Como para hacer Casi 20 Granadas Más 18 De hecho Stone Para hacer Bueno Lo que me falta es fibra Bueno Muy a las malas Se coge un poco más de fibra Por ahí Y listo Me voy a llevar 20 Granadas De momento Voy a ir haciendo viajes Mejor No me voy a llevar Obviamente Las 98 Llamémosles 100 Las 100 Granadas Porque cualquier cosa puede pasar Y perder las cosas de golpe Así que Mejor Poquito A poquito Bueno Estoy llegando ya A la casa mágica Como Se ve Mi barco Casa ni se ve Cual es bastante buena Buena señal La verdad que he pasado Como dos semanas ¿No? Más o menos Debe haber pasado Y Y eso que lo He subido En vídeo La ubicación Exacta Y todo Que lo han visto Como unas 60 personas Aparte ya de Del peligro De por si ¿No? De Cualquier casa En un servidor Tiene peligro Pues lo he hecho público Y no Y no pasa nada O sea Joder Así sin quererlo He encontrado O sea Me sale una casa Bastante Segura Y yo creo que esa es la clave De la vida Al fin y al cabo Más que ponerte tú Hostia Bichillos de textos Me dais lástima Vosotros Me gustáis O sea Son muy graciosos Tened en cuenta Bichitos pequeños Que Bichitos pequeños Es un hombre Se ha roto el hacha Estupendo Que en la próxima temporada Os voy a Maestrar Y voy a tener De vosotros Bueno Esto lo he hecho Porque necesito Un poquito de carne Porque Ya empieza el hambre A A molestar Así que Vamos a estar En buenas condiciones Por favor Que es un raideo Intenso Y peligroso Así que Por lo menos Que el hambre No nos moleste Bien También Tengo que aprovechar Para Felicitados Las navidades Deseados Feliz navidad Toki Mira tú Me das fibra De la que yo necesito Muy bien amigo Pero me molestas ¿Vale? Así que Te vas a venir Conmigo Al agua Un poquito Ahí A tomar A fresca Aquí estás Bastante En medio No mola Fuera Aquí Cuña A la fuera Ahí Vale Eh Os quería comentar El otro día Eh Os he dicho Lo de las navidades Si Y Que al final del vídeo Habrá un bonus Para los que Os hayáis Claro Hasta el final De Navideño ¿Vale? Habrá un Un especial O algo así Podría llamarlo Navideño Bueno El otro día Pegándome aquí En las paredes Me percaté Que yo Haciendo Algo así Podría ver Un trocito Del interior ¿Vale? Ahí podemos ver Que Eh Tiene Esta Placa O sea Esta Esta Defensa ¿Vale? Y luego Una B Mode Que esa Es relativamente Fácil de romper Luego De animales Tiene No sé Exactamente Que son Pero algo son Creo que El que está A la izquierda Así como blanco Es el giganotosaurio Y el otro Es un t-rex El que ha cagado Ahora mismo Es un t-rex Bueno No lo sé Creo que no tiene pájaros No sé Es Es peligroso Pero Como Nos va a llevar Bastante tiempo Ya Reventar la puerta Pues Todavía no es Problema eso Yo reventaría Esta ¿No? Si Si vamos a Vamos a A reventar Esta Esta va a ser La La clave Así que nada Vamos Empezar a tirar ganadas Y ganadas Y ganadas Sin lesionarme yo Y por lo visto Bueno No vienen Pero será porque estoy Bastante lejos O O Ni me ven No No sé Bueno Antes de seguir Quiero ver El daño que le estoy Causando a esto Me parece interesante ¿No? Va por 9400 Bueno Yo creo que Si que lo vamos a Poder A poder tirar Aunque Va a hacer Bastante Falta O sea Va a hacer Falta Bastante Granadas Así que Ya acabamos Hemos tirado Estas 20 Y con 20 Le hemos bajado De 12500 A 7500 Es decir Le hemos bajado 5000 5000 O 4000 5000 5000 5 ¿No? Bueno pues se la vuelvo Con más granadas Ojo a esa locura De los delfines Volando Amigos No se sabía Hasta el día De hoy Nadie pensó Que Y un paja De ahí Bueno pues Ya que estoy Dejo las fibras Que hemos Robado A ese muchachito Vamos a ver Ahora mismo Cuantas armas Podemos hacer 9 granadas Más Y No vamos a poder Hacer más Por falta de rocas No por Gunpowder Porque gunpowder Como hemos dicho Teníamos bastante Y más que tenemos aquí Así que bueno En el próximo viaje De regreso a casa Me voy a traer rocas Y Vamos a hacer Todas Las máximas Granadas Bueno me llevo 25 Este viaje Vale Venga va Allí nos vemos Ah que bien Mi vida Bueno He estado tirando Granadas Pensaba Hacerlo En En cámara rápida Bueno Estaba callado Y Resulta que no estaba Grabando Bueno La cosa es que ya quedan 1600 solo Así que con Unas Voy a traer ahora 20 granadas Porque ya Vamos a Tumbar Esta Pared Enorme Bestial Bueno Chiquillos Ya Hemos regresado Lo que comentaba Antes de que En el siguiente viaje Me llevaría rocas Para hacer Granadas Se me olvidó Así que bueno Ahora Me las llevaré Está esto a 1600 Ya Lo cual Va a suponer Que ya va a caer En este viaje Ok A la 1100 Tiro dos más Puedo tirar hasta tres Es que la última La quiero tirar Desde lejos Porque quiero ver Como explota todo Debe quedar Super épico 450 No va a caer Pero ya Creo que Con esta Ultra La quedó Bastante lejos Pero Se ha ido volando Jesús Vale 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 Hemos accedido Esto no se ha dañado Pero bueno No hubiese estado mal Pero Es lo que Los dinos No se han movido Así que Nada Vamos a Solo me quedan Dos granadas Ah no Vale vale Hay granadas Suficientes Para tirar Ese portón Abajo De este viaje Tiene toda la pinta A ver Ah no Digo Ya verás Que capaz De que haya Un agujero Y entremos Gratis Pero no Tiene toda la pinta De que el Dueño no esté Si no hubiese salido Ya Vale Creo que nos van a quedar Dos o tres granadas Efectivamente Y mucho cuidado Porque Vale vale Me ha atacado ya Una torreta Las tiene en el techo Vale La cosa es He pasado y no me ha dado Concha De tu padre La cosa es El tema De los dinos Vale 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 Amigo Estaba muy lejos Estaba muy lejos Fijaos Bueno 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 No No ha ocurrido nada Porque ahora podemos recuperar Las granadas Además solo llevaba Como cuatro o cinco Bueno Ahora vamos a volver Esto no va a ser tan facilito Fijaos Esto es lo que queda De la casa He estado Estos días Los argentavis Aquí Se han Cambiado Bastante Los argentavis A lo mejor A lo mejor es porque Hace más frío En el mundo En sí Que Están saliendo Mucho de su Zona habitual Me he dado cuenta A lo mejor Claro se da eso Juego eh Pues sabéis lo que os digo Que va a ser imposible Coger Si si Imposible coger mis cosas Porque mira desde Que distancia Me Me llegan Las balas Así que No voy a poder cogerla Me va a matar Cada vez que trate de cogerlo Ay Pues he perdido No se Creo que habían Cinco o seis granadas No se he perdido Bien chiquillos Diréis ¿Cómo vamos a hacer eso Pepex? Pues mira Me he traído un saquito De dormir aquí Para en caso de mollir Reaparecer aquí Deja subir Ya Entonces vamos a Guardar Se ve un Carajo Vamos a guardar aquí Cinco granadas Por ahí Vale Y vamos a tratar A ver Es que mi idea sería Sacar los animales Que no sé Si están En pasivo O en agresivo O en que están ¿Veis esto? Dios santo Es de metal Es de metal Es de metal todo Fuf Ah no Los suelos son de touch Madre mía Que luguidón ¿No? De estructura ahí Bueno Lo que decía Los animales No sé si están En pasivo O en agresivo O en defenderse Hostia Hola Soy yo Joder Pues Me voy a meter Dentro Y Que sea lo que Dios quiera Vale Vale Oh Escucha Y esa granada Tan mentirosa O sea Esa Que guarro Sois cuando queréis Bueno Por suerte Tenemos una cama aquí Uff Se va a poner Eso más difícil De lo que Yo pensé Bueno Pero podemos llegar A la A la pared Y ahí si nos quedamos Quietecitos No nos ven No sé dónde me ha matado Es que claro Voy de noche Y con la gama subida Se ve bastante mal A ver Hemos regresado Vamos a bajar Un poco la gama Que si no se ve horrible Y vamos a meternos allí De nuevo Joder Vale Justo aquí No hay problema ¿Qué pasa? A ver ¿Qué pasa? Me parece Me No tengo la ropa puesta Claro Me parece Inteligente Esperar A que me recupere Toda la vida ¿Qué pasa? También es un coñazo Están bien colocadas Las torretas Pues eso Mira Fíjate ahí Y allí Están Están bien Bien puestas Esta mierda No la puedo apagar Hombre Si pudiese apagar la otra Esto por lo menos Algo es algo ¿Qué ocurre? Que Tiene toda la pinta Del mundo Que cuando me ponga A tirar granadas aquí Esos Dinosaurios Que tiene Van a venir A comerme ¿Pero qué hago? Si no Como raideo Me mato yo mismo Con la ganada Tío ¡Joder! No Algún bicho Me ha descompuesto Sí, sí He notado Que algo Me ha comido ¡Difícil! Difícil A ver ¿Qué me ha comido? A ver Porque Que algo Me ha descompuesto Es un hecho No ¿Cómo que no? Si la he escuchado yo Coño Espera un poco ¿No? Pues no No hay nadie Pero Sí, mira No está ni mi cuerpo What the fuck Bueno, voy a Voy a intentar Entrar A llevarme Mi cuerpo Ah, hostia El bichillo pequeño Ese Mira Escucha Vamos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué molestéis? No llega Llega, coño Joder Joder Fíjate tú Por lo A la mierda Hombre Bueno He decidido al final Traerme la casa aquí Directamente Que por cierto Quiero asegurar Ahora que pienso Que la cama No esté obstruida No tiene pinta Porque ya una vez Me pasó Que tenía Quise reaperecer En esta cama Pero Estaba obstruida Por otro barco Y no pude hacerlo Escucha Si yo me he cogido Granadas ¿No? Asegurir Estoy casi 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 Segura Que me Que me he cogido Diez granadas What the fuck A la hora Sí Mmm Creo que voy a cambiar La forma de lanzarlas En lugar de meterme hasta allí Y lanzarlas desde allí Las voy a ir lanzando desde aquí Creo que esa forma Es bien Creo Yo la sabio Lanza así Ya viene la rata esa Pero rata Es que yo o sea Escucha El que tiene El que tiene el tipo De animal de defensa ¿Se ha quedado inconsciente? ¡Ah! Amigo Ya tardabas tú ¿Y por qué Y por qué no has salido antes? Ese la verdad Que tiene una pinta De que me reviente Facilísimo Porque corra Una barbaridad No Yo estoy aquí Tratando de sacarlo Sabéis Pero con una Distancia No Pasa de mí ya Me va a venir a buscar Vamos a ver Se me está haciendo Muy difícil Se me va gastando El tiempo Que tengo De vida libre Voy a activar Una granada A la pared A ver si Porque ese Dinosavio Tiene pinta De que me vaya A venir a comer Esa pared ¿Cuánto está? 9.400 Caca Quiero comprobar Eso No Oh Que va No Que va Pero parece Que no puede salir O sea Realmente No O sea Realmente Si Quiero decir Madre mía ¡Hala! Joder Es que es Uno solo Hay cosas Que uno solo No puede hacer O se le complica Mucho Y aquí estoy Solo yo Se me están acabando Las bombas Y Aquí ya falta Tamear Algún animal Yo que sé No solo Se le complica Mucho La faena Chicos Os comento Que Ha habido Un fail Por lo visto Al parecer Ha venido El dueño De la casa Con su Tranadón Nos ha matado Bueno Aquí no lo pone Porque me he muerto Al final Por una Bala de torreta ¿Escucháis? Y tiene toda la pinta De que me esté robando Así que Esto tiene pinta De que sea Un semi Raideo Un final Triste Un game Fail Encima me he chupado Como dos minutos Aquí de De respawn Que es que ya Manda Narices Vamos a ver Esta cama No está disponible Solo puedo Nacer en la otra Así que Me parece Que hasta aquí Ha llegado El día de hoy ¿Eh? Sí Va a tener pinta Que sí Vamos a ir A echar un ojo A ver Que está haciendo Pero Ya os digo Que No creo que nos dejen Sobrevivir ¿Nos han matado? ¿O mi barco Ha sido destruido? Sí Pues ya está Pues nada Chicos Lo siento Como os comentaba Es que hay cosas Que uno solo No puede hacer Porque Cuesta mucho Se hace muy difícil Hay veces Que si El tipo Se hace una buena defensa No Espera Que esto Ha llevado Bug Increíble El final Sí Aquí ya no puedo salir Ni me puedo matar Siquiera Muy buena Increíble El final De la temporada Así Asombroso Asombroso Macho Sí, sí No me parece Aquí Joder Bueno chicos Eh Lo dejo por aquí Gracias por haber visto Todo el vídeo Ya empezaremos La Siguiente temporada En el mapa nuevo Diré el servidor Para los que queráis venir Y Y bueno Ya será a partir del año que viene Faltan 3 días Así que bueno Empezaré Año nuevo Temporada nueva Mapa nuevo Todo nuevo A continuación A continuación Muchas gracias por ver Y nos vemos En la siguiente Adiós ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. No, 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 no.